Sí, lo vemos. Que lleva la parte del choque en el frente. Quedó en el lugar. Tanto deteriorado, ¿no? Sí. Ahí está el taxi. Quedó otro auto, que ya vamos a ver. Frente, ah, como fue múltiple, frente y parte trasera. Upa, si la parte trasera... Bastante mal. Bastante peor. Bueno, venía a Casares y Sarmiento. Ahí tenemos uno de los vehículos involucrados en este múltiple choque. Eso es por la zona de los bosques, si no me equivoco, ¿no? Sí. Casares y Palermo, porque yo sí, zona de bosques de Palermo. Bueno, varios autos que iban en el lugar. Andás a ver qué ha pasado, ¿no? Que... Pues una zona poco transitada esa. Claro, ese es el tema. Todo este día. Sí. El airbag saltó. El frente, uf. Fue bueno. Destruido completamente. Desde la velocidad, ¿eh? Mmm. Es una zona donde suelen pisar el fierrito, ¿eh? Sí. Dar la... Pero bueno. Tastillado también, igual, el frente del... del... para brisas. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!